Yo sé que quiero. Yo te amé sin pensar y descubrí tu amor que me hizo soñar. No sé cómo fue, qué pudo pasar, y cuando topecé, fue que me desperté. Yo luché a pesar, pero nunca creí que podrías fallar. Y solo quiero que sepas comprender todo lo que emprendí, que eres toda mujer. Yo sé que quiero soñar y sentir, yo sé que quiero con tu amor vivir. Yo sé que quiero que me hagas feliz, yo sé que quiero con tu amor seguir. Yo sé que quiero con tu amor. Yo sé que quiero con tu amor. Aunque vengas a mí, tú lo aprovecharé y me desquitaré. Yo soñé y sufrí. Son cosas del amor. Yo sé que quiero con tu 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 amor. Yo seguro que me hagas sentir, yo sé que quiero con tu amor. Yo sé que quiero con tu amor. Yo sé que quiero con tu amor. Yo sé que quiero con tu amor vivir, yo sé que quiero que me hagas feliz, yo sé que quiero con tu amor seguir. ¡Gracias por ver el video!